Filas extensas en la escalera del CDT del Hospital Barros Luco. Imagen que podría ser de un momento, pero no. Así estaba también hoy. Mismas filas, adultos mayores con problemas de movilidad intentando subir peldaño a peldaño. La razón es que solo estaba disponible un ascensor. Ni hablar del atochamiento para ingresar a este. Tengo que subirlo aquí para llegar al tercer piso. Y en este uno es que hay bueno. Hay uno bueno, después arreglan el otro. Esta ya hace dos semanas que no abren esos ojos porque están mal. No, no están solo las sillas de ruedas las que se están usando. Son la gente mayor, las personas que andan con guaguitas. Subir hasta el tercer piso es complicado. Una larga espera que tuvo que aguantar esta usuaria no tiene otra opción para subir con el paciente en silla de ruedas. Deben dejar pasar dos subidas de ascensor antes de su turno. Ahora nos toca. ¿Después de cuántos minutos? Ahora han sido unos diez. ¿Fincos? Sí, diez. Diez minutos. Sí. Y aparte que va lleno. Un problema que los usuarios dicen no es aislado. Afuera del recinto nos encontramos con Pilar. Asegura que este martes ella subió en este ascensor junto a su hijo que estaba en diálisis. Ya se imaginará por qué el cartel de reparación tuvo la mala suerte de que justo cuando iban al interior se averió. El ascensor empezó malo. O sea que ni subía ni bajaba. Pero yo dije ya, tuve confianza, pero en eso que se cierra la puerta, va andando y queda atascado. Se quedaron encerrados. Encerrados. Nos quedamos encerrados. Minutos de desesperación que vivió junto a otros cinco pacientes hasta que alguien llegó en ayuda. Ay, menos mal que el caballero nos salvó la vida porque sabéis que no sé cómo se comunicó. Y llegaron al tiro, abrieron la cuestión, salimos. Y lo siguiente fue subir también por las escaleras hasta el tercer piso. Lo más complejo es que entre piso y piso hay varios peldaños. Y junto con ellos varios riesgos asociados, sobre todo para los adultos mayores. Con este ojito yo no veo. Y tengo que bajar la escala y la gente que va de atrás no se fija. Entonces yo tengo que ir así del fierro bien, Tomás. Y si me botan, me quebran una rodilla, quedo peor. Tuvimos que bajar por la escala del tercer piso, bajar por la escalera. Había personas hasta con bastón bajando por la escala. Ya hay naviditos porque están llenos los pasillos y nadie, nadie, nadie puede hacer nada. Llegué al tercero. Después tenía que ir a hacer una consulta al segundo. También me costó un poquito, pero llegué. Después tenía que ir al subterráneo. Vueltas y vueltas y el ascensor colapsado. Según el recinto hospitalario, este no es el único. Hay otros ascensores disponibles que habilitan cuando hay mayor flujo. Pero el problema no es de ahora. Hace meses que los usuarios reportan las fallas constantes de los elevadores. La explicación la da el mismo recinto. Se debe a fallas que presentan por la larga vida útil y la alta demanda que estos tienen día a día. Nuestro hospital se encuentra actualmente en un proceso de licitación de un convenio de mantención, el cual incluye una actualización tecnológica para nuestros ascensores. Lo cual nos permitirá en un mediano plazo poder contar con la totalidad de nuestros ascensores operativos. Licitación que podría permitir que el problema se solucione y que por fin los tres ascensores estén habilitados. Son cientos de pacientes, gran parte de ellos personas adultos mayores con problemas de salud que hoy por hoy deben hacer un esfuerzo adicional subiendo y bajando escaleras para poder recibir atención médica.